Muy buenas tardes a todos. Anunciarles que nosotros como gobernación a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Dirección de Industria y Comercio, estamos participando de una feria productiva que se va a realizar el día domingo en el municipio de Pailón, donde estamos trabajando en la reactivación económica de cada uno de los sectores de nuestro departamento para dar el apoyo total a nuestros emprendedores, productores y bueno, hacemos conocer de esta feria para que puedan acompañarnos este domingo 21 en el municipio de Pailón, donde podrán encontrar diferentes artesanías, tejidos, pintura y muchas cosas más. El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, en coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de Pailón y la Fundación Curucucí, invita a este 21 de noviembre al Día de la Tradición en nuestro municipio de Pailón. A las 8 de la mañana, justamente, tendremos una caminata por las calles más concurridas de la población, con las carrozas típicas, con los ballet culturales de nuestra población y justamente a las 10 de la mañana pensamos llegar al Parque Ecoturístico Poza Pailón. Ya queremos invitar, este Día de la Tradición es muy esperado por nuestra comunidad, entonces, donde estarán presentes habitantes de toda la provincia Chiquitos y bueno, invitamos a la población de la ciudad a estar presente en este Día de la Tradición en nuestra comunidad. Gracias. 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 Gracias.